Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal y en esta ocasión les quiero presentar esta impresionante colección que tenemos de billetes de un dólar sello azul, les cuento pues que tenemos varios, los tenemos ya hace mucho tiempo, les cuento que hay billetes de 1935, de 1935 pero lo interesante de esta colección es que hay un billete de un dólar sello azul de 1928 que es muy pero muy difícil de conseguir así que les quiero invitar a que revisen su colección a ver si lo pueden lograr tener y quiero hacer aquí un acercamiento y les quiero mostrar ahí el número de la serie, como pueden ver ahí vemos de 1935 ahí vemos su diseño normal les comento para los que no lo saben que el billete de un dólar estadounidense es el billete de más baja denominación de los estados unidos y tiene retrato del presidente George Washington que se que ven ahí y en el anverso podemos ver más bien en el reverso podemos ver aquí lo vamos a anotar ahí lo pueden ver podemos ver el diseño más viejo de los billetes de dólar que es muy común ustedes ahí ya lo han visto ya lo conocen es un diseño normal pero les quiero mostrar el billete que les vengo comentando que si lo tienen en su colección les tengo buena noticia porque es un billete realmente importante con un alto valor y el que tenemos pues pensamos seriamente en mandarlo a certificar bueno yo hago aquí el acercamiento para que ustedes vean el número de serie y también les quiero comentar algo sobre el escudo que ven ahí ahí lo ven 1957 1957 como les comento de estos billetes tenemos de 1957 y de 1935 les cuento que más o menos tenemos unos 100 billetes en esta colección como les comento todos son sello azul ahí lo pueden ver lo pueden notar 1957 les cuento también que los de 1935 son muy pocos los que hay pero circulan aún no todavía se pueden conseguir fácilmente 1957 ahí lo pueden ver 1957 quiero esperar que salga uno en 1935 para que ustedes vean la diferencia que por cierto no es mucho simplemente es la serie ahí lo pueden ver 1935 y el billete el santo grial que les quiero presentar en esta ocasión es este ahí lo pueden ver la diferencia es bastante bastante abismal y por eso su valor incrementa y aquí quiero colocarlo al lado del otro billete normalito de un dólar para que ustedes puedan notar la diferencia que como les comento es bien grande y como pueden ver lo primero es que su escudo cambia posición también aparece la palabra guan también cambia un poco su diseño obviamente cambian sus firmas es un cambio bien bien importante como lo pueden ver en el reverso y también tiene un cambio bien importante en el anverso que también se los quiero mostrar aquí lo pueden ver y aquí pueden ver el anverso miren ese cambio tan espectacular realmente este diseño de este billete me parece fenomenal un diseño muy pero muy diferente así que como les comentaba quien tenga un billete de 1928 de un dólar les cuento que tiene una pieza muy interesante voy a mirar si es posible mandar a certificar esta pieza porque realmente si nos interesa que se que esté certificada bueno amigos este era el dato de hoy así que les invito a que comenten qué tal les parece si lo sabían o no lo sabían qué piensan si lo manda a certificar o no comenten estaréis dispuesto a responder cualquier pregunta cualquier inquietud o cualquier aporte acerca de estos fenomenales billetes amigos hasta la próxima fuerte abrazo y muchas pero muchas bendiciones gracias